Hoy día vamos a desarrollar una actividad que nos permite conocer cómo están funcionando los autos que trabajamos en la pista. La idea es siempre llevar estos autos para que el cliente los conozca y sus capacidades y así no solamente ande más seguro en la calle, sino que tenga el manejo al 100% y controle su vehículo de mejor manera. Nos vamos en camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá vamos a realizar una actividad que es muy importante para nosotros como taller mecánico, ya que muchas veces nuestros mecánicos trabajan en el auto en el garage y no tenemos la posibilidad de ver cómo se comporta realmente en pista. Bueno, el taller AMC yo lo conozco ya hace bastantes años desde el inicio. Hemos hecho algunas cosas en mi vehículo para mejorar su seguridad y performance, por ejemplo, suspensión, freno, admisión y escape, entre otros. Este auto es 1.4 turbo y el día de hoy un auto con un motor tan pequeño es capaz de tener un desempeño gigante, económico cuando se necesita en ciudad y rápido cuando quiero necesitar esa potencia. Hay pequeñas cosas que se van añadiendo, este tiene espirales para que sea un poco más firme, tiene esta strutbar o la barra lateral que va de amortiguador a amortiguador para que no se deforme la carrocería. Tiene una línea también de escape hecha aquí en Chile, completa en acero inoxidable, que sale en 3 pulgas, que tiene un sonido muy agradable, no es sensor deseador, pero sí se nota que el auto tiene ese timbre agradable que es el que gusta escuchar a la gente que es fanática de los autos. El auto llegó el año 2014, es un Chevrolet Camaro modelo SS y con el tiempo le hemos hecho bastantes modificaciones. Se le puso encima un supercargador marca Edelbrock, por supuesto que tenemos escapes Borla atrás para darle ese timbre bonito y muy particular y se han ido haciendo pequeñas mejoras, el supercargador está trabajando al mínimo, lo cual nos permite ir probando sin causar daño al motor. El motor está stock, es relativamente de alta compresión, no es llegar y ponerle un supercargador porque puede ocurrir detonación que no es lindo. Recomiendo el taller por el conocimiento que tienen en motores especial V8, americano, yo ya soy cliente de ellos hace dos años y estoy completamente contento con el taller y por eso lo recomiendo y se lo he recomendado a varias personas. Este auto pertenece a Juan Pablo Ross, aquí la línea ya se pone mucho más exigente, las modificaciones que ha sufrido este auto han sido mucho más allá de la línea normal o tradicional de un auto de calle. Lo importante es que él, que pertenece al club V8 Chile, sepa más que nadie cómo anda y cómo reacciona su auto. Yo participo activamente en un club que se llama V8 Chile y mi taller de confianza es AMC Performance. Se modificó todo lo que es la suspensión, las líneas de admisión, todo lo que es la parte de inducción del motor, todo lo que es la toma de aire. Básicamente está modificado completo para no seguir alargándome, pero está modificado completo para terminar el proyecto que es un Bosch 302S que sea street, que se pueda poder manejar en pista y en calle. Y por debajo el auto es virtualmente un auto de carrera, lo que hace que tenga una respuesta al frenar y al doblar de manera increíble y por eso es súper importante traerlo donde realmente se le puede sacar el provecho a esas prestaciones. Néstor también pertenece al club V8 Chile, él nos enseñó con su exigencia, la disciplina también es importante a la hora de trabajar. Este auto es un Mustang 5.0 GT, un ícono americano, llegó a mis manos a través de un familiar de mucha confianza que yo se lo compré stock prácticamente nuevo y junto a un gran taller que encontré en Chile que es AMC con excelentes profesionales, hemos transformado esta plataforma entre comillas con tanto potencial en lo que ustedes ven hoy día, un auto completamente preparado. Es muy importante que el tema estético de un vehículo también sea funcional, que todas las cosas que se instalan de aftermarket puedan también cumplir su función dentro del auto y de eso en el taller nos preocupamos al 100%. Este proyecto ya tiene 5 años, se llama Dakota AMC, es el primer proyecto que hemos hecho de principio a fin en nuestro garage. La idea parte de algo tremendamente convencional como era una camioneta del año 94, absolutamente stock, con un motor de 3.9 litros, 6 cilindros que en algún momento por mi pasión por los músculos, por los V8, que son conocidos como autos musculosos, se me ocurrió llevarla a su máxima potencia. De ahí, este proyecto pasó a ser algo personal, donde el día de hoy es la única camioneta Dodge Dakota con motor de Corvette LS2 6 litros que existe en el mundo. Tenemos que hacer toda la suspensión trasera adelante, faltan poner los frenos de competición, la pedalera de competición, pero el día de hoy ya están dando y es un placer escucharla y verla. Ahora vamos a hacer una prueba con nuestros clientes asistidos por todo nuestro equipo de mecánicos para que podamos todos saber cómo se comporta realmente el auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos terminado un día de trabajo acá en Leida Ring junto a nuestros clientes, amigos y el equipo AMC. Los dejamos invitados para que pasen por nuestro taller Arauco 557, donde los atenderemos como corresponde. ¡Te esperamos!